Tenemos la ceremonia de capitanes antes de dar inicio, semana número uno, muchas gracias por acompañarnos. Recordarles el día de ayer aquí a través de Advance Media Sports también vivimos el partido de Liga Mayor, la escuadra de los potros salvajes que cae por un marcador de 59 puntos sobre los linces. Ese partido del día de ayer por la noche lo podemos disfrutar aquí a través de Advance Media Sports, muchas gracias por acompañarnos. 59 a 14, el marcador el día de ayer en el JJ Pichardo, terminan las actividades en dicho estadio como local para los potros, le restan dos encuentros visitando a los Leones Anegua. Recuerden dejar también todos sus saludos, sus comentarios para proyectarlos a lo largo de esta transcripción. Bien amigos de Advance Media Sports, estamos a nada de dar inicio a este encuentro, semana número uno, últimos detalles, la primera ofensiva será para el equipo de Fantasmas de la IMA, adentro ya sus equipos especiales. Y bueno, estábamos esperando a que los Zorros Dorados y Gelepa ingresen al terreno de juego y se dispongan a realizar el kick-off. Número 92, acompañado del número uno para fildear este balón, esta patada de inicio, número 51 por parte de los Zorros para realizar la patada, dar inicio al encuentro. Número 93 por parte del airecito también aquí que se siente el día de hoy, pero no tendría mayor contratiempo, no afecta en el partido, en los pases y en las patadas. Por supuesto, poco a poco saliendo el sol, recordar que el día de hoy tuvimos este hermoso fenómeno natural en el que... Pues bueno, aquí en Toluca, ¿no? Nada más se oscureció tantito, viene ahora sí, número 51, listos, izquierda, listos, derecha. Y arranca el partido, amigos de Advanced Media Sports, vamos a ver el regreso, ya lo toma el fielder de los Fantasmas de la IMA, que busca por dónde, número 92, ya llegan, hasta aclararlo, los jugadores de los Zorros Dorados de Jalapa. Se coloca el balón en la 31, dos receptores por el costado derecho, entrega el balón, en la optativa, se queda el balón, busca el pase largo al centro, viene la trayectoria, número 1, va a quedar largo y se pase. Cumple la formación, vamos a ver qué manda, dos receptores, ¿no? Se movieron uno solo, por el lado largo del emparrillado, número 1, movimientos en la formación, número 18, va a haber pañuelos en el terreno de juego, se frena la jugada, va a ser en contra de Fantasmas de la IMA. Falso arranque en bola muerta, en contra del equipo de Fantasmas de la IMA, bueno, siguiente drive ofensivo de la escuadra de la IMA, misma jugada, número 18 en movimiento, viene Coleback, número 15, viene la individual, busca el primer bloqueo, lo encuentra, sigue moviendo la perna, llegan los golpes, excelente, llega este jugador número 10 de la escuadra de los Zorros Doralos. Autoridad, situación de despeje, a realizar la patada, me parece el mismo número 15, también Coleback del equipo de la IMA. Dos fielders por parte de los Zorros Calapa, número 31 y número 25, viene el centro, ahí un poquito bajo, bota el balón, buena patada por parte de la IMA, ya la toma el fiel de los Zorros, se quita el primer tacleo, el segundo, llegan los bloqueos, sigue moviendo las piernas, excelente, regreso, y los alcanzan a derribar. Primera oportunidad, y el colega número 3, el equipo de la IMA. Primera oportunidad, y es por avanzar para la escuadra de los Zorros, movimiento número 15, va por atrás, viene en el picheo, busca el segundo pase, y no alcanzamos a visualizar, es incompleto, nos guiamos. Segunda oportunidad, mismas 10 por avanzar, Coleback número 5, movimiento, vamos a tener pañuelo en contra del equipo de los Zorros Dorados. Veremos que nos indican, señores oficiales en contra del Zorros. Sin efecto, marcaban que eran 12 jugadores en el terreno de juego, ya hacen el conteo de los oficiales, estaba bien la formación de los Zorros Dorados, en el Coleback, número 5, un receptor de cada costado, va por tierra, busca los bloqueos, número 24 de los Zorros Dorados, logra mover unas 5 yardos, esta defensiva de Fantasma, siempre ha sido uno de los fuertes del equipo, representativo del Instituto, Manuel Altamirano, viene hacia atrás en la picheada. La entrega sigue buscando por el centro, los recortes, ya se encuentra bien la defensiva, de Fantasmos de Ley, en la siguiente oportunidad, que ve los por el costado derecho, 31 y número 9, vamos a ver un solo receptor, en el lado corto de la parrilla, le dan dos corredores, le dan protección al Coleback, viene el pase profundo, se va a quedar incompleto, muy largo, número 5 a los controles, viene buscando receptor, llega la presión, tiene que salir de la bolsa de protección, número 24, excelente recepción, se encontraba solo, estamos a 9, ya dos de las diagonales, la escuadra de los zorros, Calapa, coreback, número 5, la entrega por tierra, busca por el carril derecho, sigue moviendo las piernas, ahí, tenemos pañuelos, en el terreno de juego, amigos de Advanced Media Sports, ahí vamos a sports. el equipo de Zorros, y viene su coreback, número 5 nuevamente, con un poquito, una pulgada de trampa, está claro, adelante de la lina, golpeo por la lina, de la cintura de los pantalones, de Zorros, un salto corto, viene el engaño, vamos a ver, salta el pase, es completo, nos dicen que es incompleto, los oficios, nuevamente, busca la opción, busca el pase, completo, número 24, en la pantalla, y llega hasta las diagonales, se abre el marcador, en el cementerio, naranja, número 24, le da los prismos, de Zorros Dorados, número 2, potencialmente realizar la patada, a ver si no buscan, un engaño, una trampa, toma su tiempo, mide la distancia, y vamos a ver, los pañuelos, en contra de Fantasmas de la Lina, el punto extra, el punto extra, va a ser bueno, pañuelos en el terreno, inicia, la temporada, para este equipo, o esta, fin, de este equipo, de los potros delanjes, en su categoría oro, el día de mañana, tenemos a la categoría, a ver, el día de hoy, tuvimos, o estamos poniendo, estos momentos, semana número 1, Fantasmas de la Lina, recibiendo a Zorros, Zalapa, y Lobos Toluca, en la semana número 3, recibiendo al colegio, subiré, esto en la Liga Fade Mec, último partido mencionado, listos derecha, listos izquierda, número 51, y arranca el encuentro, número 1, ahora si teníamos, tres finders, por parte de Fantasmas de la Lina, viene el regreso, busca por donde, buscaba el recorte, al centro, pero el número 10, no lo va a soltar, se va a aferrar a él, finalizan las acciones, del primer cuarto, todo el encuentro, el marcador, al momento, 7 a 0, lo gana la escuadra, de los Zorros Dorados, primera oportunidad, 10 por avanzar, para la IMA, en la yarda, número 34, viene el pase, completo, número 13, sigue moviendo las piernas, le van a decir, que no, los Zorros Dorados, se la entrega, el corredor, por el centro, sigue moviendo las piernas, gana el carreo, tenemos pañuelos, por el costado izquierdo, relaciona el ataque, vamos a ver, que nos dicen los oficiales, veremos, de qué se trata, el castigo, 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 está en contra de Zorros, número 15, viene el número 15, el pase al costado, el izquierdo, excelente, recepción por parte de, el castigo, número 15, ahora vemos, que jugó la intentada, llega la presión, por parte de los Zorros, tiene que salir, de la bolsa, llega la barrida, del número 15, del corebagado, viene, a barra de protección, dos corredores, ahí, dos jugadores, de la IMA, en la optativa, se queda el balón, el corebag, número 15, grana Carreo, que logra mover las cadenas, de la IMA, la misma formación, para la escuadra de la IMA, buscan la misma jugada, buscan por el centro, buscan el acarreo, número 15, tiene el jugador, por detrás, número 82, a ver, en optativo, se queda el balón, el corebag, llega el primer, defensivo, con muy complicado, entre dos jugadores, de los Zorros Dorados, vamos a ver, en tercera oportunidad, tiene que mover el dado, reiniciarlo, número 15, rolando al costado, derecho, vamos a movernos, un poquito, viene, hacia afuera, muy cerca, del primero y diez, en efecto, se la va a jugar, en cuarta oportunidad, buscan la individual, el corebag, número 15, y vamos a ver, me parece, que no alcanza, a pasar la marca, del primero y diez, y es balón, para la escuadra, de los Zorros Dorados, Guadalajara, de Jalisco, de los Zorros Dorados, al lado de abajo, con su torre, viene, por tierra, el equipo de Zorros Dorados, se encuentra ahí, muy bien, los bloqueos, número 24, sigue moviendo las piernas, buena cantidad de yardas, consiguiendo el primero, y diez, suenan los silbatazos, pañuelos, y castigo, en contra del equipo, de los Zorros Dorados, de Jalapa, salida en falso, en contra del equipo, de Jalapa, y bueno, también les mencionaba, Peñac, es del JJ Pichardo, y vamos a ver, otro pañuelo, me parece, reclama número 77, mismo castigo, y otras cinco yardas, para atrás, primera oportunidad, 20 yardas, por avanzar, diez, perdidos por los castigos, el pase largo, al centro, golaba, excelente, la recepción, gana el frente, se lanza, número 31, gran jugada, por parte de los Zorros, regresan al emparrillado, ambas escuadras, vamos a ver, retón la jugada, el equipo de Zorros Dorados, no se le conceden los oficiales, se les carga tiempo, fuera, viene, ahora sí, Coribac, número cinco, a los controles, para los Zorros Dorados, ya nos mostró, que también cuenta, con buen brazo, Trips, por el lado derecho, Rolando al costado derecho, viene el pase, Rolado, ahí, a su externo, número 31, en los dos minutos, hemos visto muchos acarreos, por ambas escuadras, viene, número cinco, a los controles, triplado derecho, le da protección, un jugador, viene, la captura, por parte del número 40, de la IMA, y en esta tercera, tercera oportunidad, largo yardaje, por avanzar, Coribac, número cinco, vamos a ver, si busca por aire, viene la patada, de despeje, les dicen, a los coaches, que dejen el balón, y en el número 17, se la entrega, su receptor, número 15, alcanza, brincada, el número 20, y en el menos, por ambos lados, viene el pase, y es completo, a su receptor, no hay avance, y le da la oportunidad, tercera oportunidad, número 17, a los controles, busca opción, busca al centro, y es completo, pero tenemos pañuelos, en el terreno de juego, a la recepción, del número 80, amigos de Advanced Media Sports, vamos a ver, que nos dicen, los oficiales, hay pañuelos en la jugada, veremos de qué trata, después de este pase completo, yo ya lo hemos visto, yo lo estoy viendo, de aquí de poca madre, al parecer es sujetando, en contra de fantasmas, después de esta recepción, del número 80, Jonathan, pero veremos, qué determinan, los señores oficiales, se ve más soleado, después del eclipse solar, teniendo aquí, en Metepec, a las 11.20, aproximadamente, su punto máximo, la verdad, sí se veía una diferencia, vamos a ver, el castigo, es en contra de fantasmas, ya nos damos, el encuentro, primera oportunidad, y es por avanzar, para la escuadra de fantasmas, y levantar en el pañuelo, los oficiales, no hay castigo, se la entrega, el número 15, que buscaba por el centro, se cierra, perfecto, la defensiva, de los zorros salvajes, duro, zorros dorados, perdón, en el pase rolado, completo, número 17, bien a los controles, se la entrega nuevamente, número 15, viene la individual, coreback, se estira, para, a ver lo más posible, ese balón, se queda en la yarda, va a sacar en serie, la jugada, el equipo blanco, da la señal, movimientos en la formación, número 13, busca por donde, volanza, el pase, completo, vamos a ver a Iker, buscando por donde, se le abre el hueco, va a tener que buscar, por el carril izquierdo, la individual, ya abandona el terreno de fuego, el coreback, de fantasmas de la Ima, y vendrá la cuarta, oportunidad, baila chico de la Ima, el tan rellazo, en este intento, y vamos a ver, me parece, se va a quedar corta, y a ver el regreso, por parte del equipo, de zorros dorados, ya lo van a terminar, derribando, de zorros, en esta ofensiva, se corre, va a número 5, que me los poramos lados, número 5, a los controles, 24, se coloca como un único, corredor, a su costado izquierdo, movimientos del número 52, se la entrega al corredor, justo, busca ahí los bloqueos, los encuentra, sigue moviendo las piernas, número 5, llega el tacleo, logra librarse de él, el corredor, número 24, más no es así, del número 29, de fantasma, primera oportunidad, 10 por avanzar, para el equipo, de zorros dorados, sigue corriendo el reloj, nos dicen los oficiales, amigos, de los medios, por la oportunidad, 10 por el equipo, de zorros, hay otro hombre, en movimiento, ahí el centro, queda muy, corto, son los silbastazos, tenemos un castigo, en contra, del equipo, visitante, movimiento ilegal, 5, 5 yarditos, para atrás, fantasmas de la himna, a la ofensiva, viene gemelos, por ambos lados, viene el pase, al centro, y es completo, sigue manteniendo, se empie, llegan los tacleos, va a quedar lesionado, van a tener que entrar, de inmediato, las asistencias médicas, primera oportunidad, 10 por avanzar, para los zorros dorados, viene la jugada, y choca, el corredor, con el core bag, y número 95, lo va a aprovechar, perfecto, llegan al tacleo, pérdida, de yardos, en la jugada, para el equipo, de zorros dorados, formación cerrada, para el equipo, de gelapa, la entrega, nuevamente, número 24, encuentra bien el hueco, el recorte, se quita, el primer jugador, no logra, encontrar número 75, es quien tenía, que buscar, el bloqueo, termina, cayéndose, y el número 75, ya no logra, darle cobertura, al receptor, reanudamos las acciones, amigos, las bandas medias, porque ambas escuadras, en el terreno de juego, movimientos, número 9, en la formación, para los zorros dorados, viene la jugada, reversible, pero excelente, la lectura, de la IMA, número 81, suenan los silbatazos, otro tiempo fuera, y en esta ocasión, es solicitado, por el equipo de fantasmas, nos dicen los, en la, cuarta oportunidad, se la va a jugar, el equipo de zorros dorados, número 5, a los controles, presión por parte, de la tribuna, movimientos, en la formación, número 44, le pasa por detrás, el cueva, se queda el balón, busca por el centro, solo el receptor, es completo, de la escuadra, de los zorros dorados, de Jalapa, vamos a ver, la repetición, vamos a ver, ahora el intento, de punto extra, número 2, a realizar la patada, 3 a 0, el marcador, momentáneamente, mismo ritual, por parte del pateador, punto extra, punto extra, punto extra, punto extra, punto extra, el punto extra, va a ser bueno, tenemos pañuelos, en el terreno de juego, son en contra de la imba, así que, va a ser declinado, 14 puntos a 0, lo gana la escuadra, de los zorros dorados, de Jalapa, ahora si, regresamos, para el regreso, de esta patada, de este kickoff, después de la anotación, por parte de los zorros dorados, 14 a 0, el marcador, el equipo de Jalapa, va ganando, en esta semana, número 1, listos derecha, listos izquierda, Robros, una patada, raso, ahí el bote, le jugaba mal, al equipo de pantalones, después de todo, le alcanza, a recibir este, jugador, de la imba, este, número, 92, viene el pase, de al lado, número 81, completo, que no se salgan, los jugadores, de la imba, ya, que tengan que correr, el reloj de juego, nuevamente, buscando opción, va a tener que buscar el individual, suelto al pase, completo, pero no alcanza a salirse, así que va a tener que, el encuentro, con esta primera oportunidad, el equipo de la cima, el pano, arriba, el control, el número 15, viene el número 15, a los controles, viene el pase al centro, va a quedar incompleto, por avanzar, por avanzar, por poco tiempo, y en el pase largo, y en el pase largo, y es completo, a votar el balón, seguramente, los jugadores, de la imba, el reloj del juego, sota el balón, para parar, ahora, subiendo al pano, hasta que guada, vemos que jugada, intenta, al pano, y en el pase, va a quedar incompleto, se escuchan, los silbatazos, amigos, de Advance Media Sports, finalizan, las acciones, de la primera mitad, del encuentro, el marcador, 14 puntos, a cero, lo gana la escuadra, de zorros dorados, de Jalapa, 14 puntos, a cero, el marcador, momentáneamente, amigos, de Advance Media Sports, listos derecha, listos izquierda, vamos, inicio, al tercer cuarto, del encuentro, del cementerio Naranja, amigos, de Advance Media Sports, viene el regreso, por parte, de los zorros dorados, primera oportunidad, Dios por avanzar, en la yarda 22, viene la rodeada, su jugador, segunda oportunidad, dos yarditas, para avanzar, para el equipo, Dorado, la rompe formación, vamos a ver, en el centro, el número 70, encargado, de entregar, de buena manera, ese balón, al poleback, número 5, carga, en formación, hacia el costado, derecho, número 25, va buscando por tierra, complicado, la tarea, logras, buscar un hueco, pero no, no le va a permitir, mucho avance, obviamente, puedo casearnos, lo que le falta, primera oportunidad, 10 por avanzar, dos receptores, por el costado, izquierdo, viene, la entrega, número 24, que busca, por el carril izquierdo, llegan los tacleos, ya, de los fantasmas, de la IMA, segunda oportunidad, 6 por avanzar, viene buscando, receptor, pase al centro, incompleto, un poco atrasado, ese, tercera oportunidad, por el lado derecho, viene buscando al centro, el pase, es completo, excelente, este número, buen brazo, también, el coreback, conecta, perfecto, este número 31, también, jugador, pieza clave, número 6, a los controles, perdón, número 5, número 5, número 5, segunda oportunidad, nueve, para vencer, la escuadra, de zorros dorados, ya en territorio, de fantasmas, de la IMA, número 5, dando indicaciones, viene la señal, movimientos, del número 31, pieza también, a revisar, suenan los silbatazos, va a haber retraso de juego, seguramente, en contra, del equipo, de los zorros dorados, viene buscando, suelta, la trayectoria, y es, incompleto, ahora, si, custodiando, bien, el perímetro, este número, 5, de la IMA, vamos a ver, la jugada, amigos, de las más medias, por, tercera oportunidad, ahí, no se esperaba, el centro, llega, la presión, logra sacar, el pase, incompleto, movimientos, del coreback, número 5, comandando, ahora, número 3, van a buscar, doble pase, viene buscando, llega, la presión, va a tener que, buscar hacia, donde pase, completo, pero no va a ser, suficiente, no es, suficiente, para llegar, a la marca, del primero, y 10, estamos, rey, no son los controles, para, ahora, intentan, rápido, dentro, con el bordo, las, chiquitas, acuadas, y, luego, un avance, el 24, 5, ya, en serie, a un equipo, local, viene, viene, por tierra, nuevamente, viene, excelente, el giro, se logra, quitar, la primera, tacleada, llegan, ya, tres, defensivos, de, los zorros, dorados, las cadenas, van a entregar, el balón, tercera oportunidad, viene, para atrás, correback, llega, la presión, tiene, que, porrolar, a su costado, derecho, bola, suelta, y, la va a recuperar, ahí, la escuadra, de los zorros, dorados, siguen, peleando, ahí, algunos, golpecitos, cuando, buscaban el balón, era la primera, oportunidad, a este tipo de zorros, en el centro corto, primera oportunidad, 10 por avanzar, se la piche, su corredor, excelente, el defensivo, número 81, de la IMA, Sigue moviendo la pierna, es número 24, ya, llega un mar de jersey blancos, para derribarlo, gran avance, por parte del equipo, de zorros dorados, llegan a la marca, del primero, y se va a colocar, el balón, en la 34, queda tocado, el receptor, ese, el corredor, perdón, ya, ahí vemos, la ayuda, el número 70, con estiramiento, en esa pierna izquierda, ahora sí, vamos a anotar, las acciones, después de, la lesión, de este jugador, de los zorros dorados, de Jalapa, número 5, a los controles, gemelos, por ambos lados, número 62, se coloca, número 44, hombre, en movimiento, se la entregan a él, y reacciona, perfecto, número 97, de fantasmas, de fantasmas, de la, viene, la entrega, nuevamente, a su corredor, número 26, sigue, moviendo las piernas, va a conseguir, unas 3, 4 yardas, y queda, lesionado, un jugador, de fantasmas, de la, ahora sí, tercera oportunidad, 4 yardas, por avanzar, aproximadamente, para el equipo, de zorros dorados, gemelos, por ambos lados, número 24, le da protección, al coreback, viene como opción, al pase, llega a la presión, tiene que soltarlo, lo capturan, captura, por parte, del equipo, de la IMA, perfecto, se la juega, en cuarta oportunidad, el equipo de Jalapa, bastante, normal, esto lo hemos visto, a lo largo del partido, por parte del equipo, visitante, en la reversible, va a número 44, por el costado izquierdo, busca hacia el centro, y no va a conseguir, pasar la marca, del primero, y es, excelente, la defensiva, de la IMA, detiene, y pues bueno, ya hizo también, su trabajo, y que era los controles, viene la individual, busca por el centro, ya lo terminan derribando, ya lo terminan derribando, van a sacar la jugada rápida, bien, bien, el pase, incompleto, tercera oportunidad, bien, el pase, completo, con el número 92, ya pasa la marca, del primero, y es, finalizan las acciones, del tercer cuarto, del encuentro, el marcador, el momento, 14 puntos, para Zorros Dorados, de Jalapa, cero, para Fantasmas de la IMA, temporada regular, recordar, transmitimos aquí, Scrim, en contra de Linces, Linces Coluca, viene para atrás, el pase al centro, solo el receptor, completo, que no teníamos aquí, que no, que ya teníamos, sin transmitir, al equipo de la IMA, todo infantil, bueno, no, no tuvieron equipo, de infantiles, en este año, viene, buscando receptor, llega a la presión, y va a ser capturado, el coreback, de Fantasmas, con tanto visita, como locales, aquí a través, de las bandas medias, por bien, el pase completo, por el carril izquierdo, número 92, sigue moviendo las piernas, recupera un poco, de lo perdido, en la anterior, tercera oportunidad, 12 yardas, por avanzar, número 17, a los controles, tres receptores, por el costado derecho, rola a ese lado, el coreback, llega a la presión, tiene que deshacerse, del balón, bola suelta, y la va a recuperar, el equipo, de Jalapa, ya habían sonado, los silbatazos, pero me parece, no, se la juega, el equipo de Fantasmas, no tiene de otra, tiempo fuera, solicitado, por el equipo, de Fantasmas, número 15, realizar la patada, dos fielder, se colocan a la altura, de la hierba, número 36, vamos a ver, la patada, buena patada, llega alrededor, alrededor de la 23, sigue votando, favoreciendo, a la escuadra, de la IMA, y van a dejar, en la yarda, número 4, aproximadamente, la ofensiva, del equipo, de Zorros Dorados, viene la entrega, vuela un pañuelo, ya lo tenemos, ahí la manchita, amarilla, en el costado derecho, amigos, de Advanced Media Sport, segunda oportunidad, 5 yardos, puede avanzar, el balón en la 10, prepara disparos, la defensiva, de Fantasmas, de la IMA, le entrega, el balón nuevamente, va por tierra, tal vez también, esto es lo que más le conviene, le ha funcionado, muy bien, al equipo de Jalapa, número 24, en esta ocasión, otargándole el primero, y esa es la que, también lo van a poder vivir, aquí a través de Advanced Media Sport, viene por el, el costado derecho, número 24, se aferran a él, pero se va a quedar, con el primero, y 10 nuevamente, y sigue avanzando, firme, le quedan a los potros salvajes, que arranca, la categoría oro, allá en el Sport Center, en Jalapa, también lo van a poder vivir, aquí a través de Advanced Media Sport, su primera oportunidad, 10 yardos, por avanzar, segunda oportunidad, ocho yardos, por avanzar, tenemos un cambio, de coreback, es el número 3, ahora quien comanda, esta ofensiva, en el último cuarto, del encuentro, le dan rotación, al roster, el equipo de Jalapa, entrega, el balón nuevamente, va por tierra, sigue moviendo, las piernas, número 24, ha sido, el jugador, que han buscado, en estas últimas series, en estas últimas jugadas, los zorros dorados, entrega nuevamente, va por tierra, encuentra bien, por el centro, número 26, pasa la marca, del primero, y queda un jugador, lesionado, por parte del equipo, de fantástico, regresamos, al encuentro, después de que ya, abandonar el terreno, de juego, el jugador lesionado, primera oportunidad, 10 por avanzar, se mantiene, el número 3, a los controles, último cuarto, del encuentro, consumiendo el reloj, de juego, el equipo visitante, el equipo de Jalapa, hasta el final, empieza el conteo, por parte de los oficiales, a 3 segundos, del castigo, sale la jugada, por tierra, y va a conseguir, un alrededor, de 6 yardas, 5 yardas, en esta ocasión, el jugador, segunda oportunidad, 5 por avanzar, nuevamente, por tierra, pasa la marca, del primero, y es ya, el equipo de zorros dorados, bueno, consumiendo el reloj, le ha funcionado, perfecto, también tiene que despertar, fantasmas de la Ima, primera oportunidad, 10 por avanzar, cargan la formación, al costado derecho, pero no van a arriesgar, van a buscar, por tierra, número 34, y va a querer, obviamente, caer dentro, del terreno, de juego, tenemos un pañuelo, en contra del equipo, de los zorros dorados, nuevamente, va por tierra, con su corredor, que encarrilado, por el centro, va a seguir corriendo, me parece, que con esta formación, van a seguir buscando, por tierra, seis yarditos, por avanzar, viene la entrega, su corredor, complicado, salir de esa zona, pero lo consigue, número 24, se queda una yarda, y como es costumbre, en cuarta oportunidad, para los zorros dorados, cuarta oportunidad, una yarda, por avanzar, número 5, se la entrega, y vamos a ver, me parece, que con el máximo avance, va a pasar la marca, del primero y 10, van a tener que entrar, las cadenas, a medir, a ver si pasó, primera oportunidad, 10 para avanzar, me parece ya, formación victoria, rodilla al suelo, no tiene más tiempo, fuera a la escuadra, de Fasamos de la IMA, menos de dos minutos, en el reloj de juego, dejan correr, lo mayor posible, el conteo, por parte de los oficiales, rodilla al suelo, se escuchan, se escuchan los silbatazos, finaliza el encuentro, amigos, de Advance Media Sports, marcador final, 14 puntos, para zorros dorados, de Jalapa, 0 puntos, para fantasmas de la IMA, semana número 1, conferencia verde, de La Liga, en el fondo, ¡Aplausos! Le tengan un excelente regreso a casa del equipo Lota Lopa, los zorros dorados, que lleguen también a su destino en este regreso a la ciudad de Calama. ¡Aplausos! 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 Con la porra de este lado, bueno, como les mencionaba, nos tapa la...la estructura de la tribuna, nos tapa la visual. ¡Gracias! 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 Pues finaliza el encuentro, amigos de Advance Media Sport. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mercador Finel, 14 puntos para los Cerros Dorados de Jalapa, 0 puntos para Fantasmas de la Igna.